Soy como una luna a tu alrededor, pero yo quisiera ser tu radiante sol No voy a entrar en tu juego, por más que quieras ser tu centro Ya no sé cómo actuar cuando estás aquí, solo quiero tenerte junto a mí Solo sigue mi plan una vez, y no trates de lastimarme Solo piensas en ti misma como si eso fuera algo normal Como un tonto sigo yendo atrás de ti otra vez, no sé qué hacer, solo déjame de una vez Si no hablarás, just go away, quieres explicaciones Siempre haces lo que tú quieres hacer, solo piensas en ti Siempre junto a ti, na-na-na, siempre sobre mí, na-na-na Siempre quieres tomar la rienda Solo piensas en ti, siempre eres tú, na-na-na No actúes de esta forma, solo piensas en ti Cada noche que no duermo, tú no vienes y yo espero No entiendo por qué lo haces, no te cansas de usarme Solo quiero que estés junto a mí, prometí nunca dejarte y lo cumplí Pero ya no resisto esto, de ti yo voy a alejarme Yo lo lograré, vamos, está bien, esto se repetirá otra vez Yo lo sé, aunque no te guste voy a hacerlo Nada importa, yo lo haré No debes sorprenderte, me dices simplemente Si me enojo es porque me duele en verdad Solo piensas en ti, siempre junto a ti, na-na-na Siempre sobre mí, na-na-na Siempre quieres tomar las riendas Solo piensas en ti, siempre eres tú, na-na-na No actúes de esta forma Solo piensas en ti, así eres I'm ready to go my way Si no hablarás, just go away ¿Quieres explicaciones? Siempre haces lo que tú quieres hacer Solo piensas en ti, bicho malo Siempre junto a ti, na-na-na Siempre sobre mí, na-na-na Siempre quieres tomar las riendas Solo piensas en ti, siempre eres tú, na-na-na No actúes de esta forma Se terminó, na-na-na Perdiste hoy, na-na-na Por ti me voy, na-na-na No volveré, no volveré No volveré, egoísta eres En mí yo pensaré